¿Qué tal cracks? ¿Cómo van? Hoy los invitamos a que voten a través de los comentarios. ¿Cuál de los siguientes juegos de Play 4 quisieran ver en este canal? Red Dead Redemption 2 La épica del mundo abierto, aclamada por la crítica de Rockstar, es el juego mejor calificado de la generación de consolas. Ahora mejorado para PC, con nuevo contenido de modo historia, actualizaciones visuales y más. GTA V, todos conocemos este juego, donde podemos hacer cosas que en la vida real no podemos hacer. Como robar coches, atracar bancos y hacer explotar jeeps por los aires, entre otras cosas más. Resident Evil, la saga se embarca en un nuevo y ambicioso enfoque que te sumerge de lleno en una pesadilla. Cambia el clásico estilo de juego en tercera persona de la saga. Y sus gráficos estilizados por una aventura realista e inquietante en primera persona con una atmósfera extenuante. Un diseño perturbador y un elenco de personajes completamente trastornado. La historia se desarrolla en las haciendas rurales y aisladas del sur profundo de Estados Unidos. Un lugar donde nada es lo que parece y nadie está a salvo. Watch Dogs, podrás vigilar y hackear a cuantos te rodean manipulando todo lo que está conectado a la red de la ciudad. Accede a las cámaras de seguridad, descarga información personal para localizar un objetivo, controla semáforos y el transporte público para detener al enemigo y mucho más. ¡Gracias!